Dime 10 minutos para volver y asegurarme de que ese cabrón está muerto. Gears of War vuelve a Xbox 360. Ya conocéis el refrán, si algo funciona no lo cambies. Y eso es precisamente lo que ha hecho Epic Games, esta vez de la mano de People Can Fly, el estudio responsable de que este judgment haya salido adelante. Echémosle un vistazo juntos y veamos si está a la altura. ¡Vamos, seguid! En términos de narración, consigue incluso superar a los tres primeros. No obstante, lo importante en estos juegos siempre viene con el mando en las manos, y eso es algo que en People Can Fly tenían bien claro. En conjunto no cambia demasiado con respecto a lo visto anteriormente en la franquicia. La cobertura sigue siendo esencial en el fuego cruzado. Los enemigos son algo más espabilados si cabe, y la sensación que percibe el jugador al disparar las armas permanece inalterada. Siguen siendo robustas y muy diferentes entre sí. Hay pequeños cambios en la mecánica, como el cambio de arma con el botón Y en lugar de usando la cruceta direccional, pero por lo demás el juego no ha cambiado demasiado. La campaña estrena un sistema de recompensas muy interesante. En la parte superior izquierda de la pantalla veréis un marcador con tres estrellas en todo momento. Ese marcador se rellena con buen juego, matando con estilo e intentando no caer abatidos. Al final de cada misión recibiréis vuestra puntuación en estrellas, y aquí llega lo importante. Si conseguís 40 de esas estrellas a lo largo de la campaña principal, desbloquearéis una segunda campaña que acontece después de la trilogía original. Un incentivo muy apetecible al que todo el mundo podrá llegar sin problema después de la primera partida. Además, al comienzo de cada pantalla encontraréis una misión desclasificada. Será una marca roja en la pared, que podréis investigar, y que os propondrá un reto especial para ese nivel que lo hará más complicado de lo habitual. Bien sea acabarlo en menos de 4 minutos, renunciar a ciertos tipos de armas, o añadir especies de locust más agresivas al catálogo de enemigos de ese nivel. La recompensa, si decidís activar la misión, será una mayor facilidad para hacer crecer esa barra de estrellas de la que hablábamos, siempre teniendo en cuenta que la dificultad del nivel habrá aumentado. Esa necesidad de registrar bajas, de hacerlo de la forma más atractiva posible, y de cumplir con esos hándicaps propuestos por las misiones desclasificadas, solo consiguen que la acción de Judgment sea mucho más intensa y dinámica que la vista hasta la fecha en el resto de la saga. Los niveles habitualmente no tendrán más de 2 o 3 estancias, e incluso habrá algunos que simplemente nos encierren en un salón y nos pidan sobrevivir a varias hordas de enemigos, una estructura muy similar a la vista hasta ahora en el modo multijugador. Y al modo multijugador vamos ahora. Lo más básico sigue igual, tenéis el combate por equipos, el todos contra todos, la dominación de terreno, ese tipo de cosas, muy poco cambia ahí. Ahora bien, las hordas. Las hordas ya no están. Ahora tenéis un modo supervivencia parecido a las hordas, es decir, hay que aguantar la ofensiva enemiga e intentar defender algo. En este modo de juego hay que aguantar 10 rondas al ataque enemigo y tenéis 3 oportunidades. Si logran destruir vuestra primera base, retrocederéis a una segunda y si esa segunda también cae, estaréis protegiendo el generador, que es siempre la tercera base. Y hay que tener cuidado porque los enemigos cada vez son más grandes y más animales. Muy importante también, las defensas son las que hay, y no se compran más al final de cada ronda. Ahora lo importante es cuidar de vuestras defensas y de vuestros compañeros, y para ello están las clases. Hay un médico, un soldado, un explorador y un ingeniero. El médico lanza gas de curación, el soldado lanza munición, el explorador lanza granadas rastreadoras de enemigos, que por cierto son muy útiles en este juego, aunque no tanto en este modo, y el ingeniero es el encargado de reparar las defensas que los locus vayan destruyendo. El modo de juego es una evolución natural de las hordas, es entretenido, aunque cuesta adaptarse, y es extremadamente difícil. Eso sí, de hecho este modo puede jugarse en cooperativo contra la máquina o en cooperativo contra otro equipo cooperativo que se encarga de manejar a los locus. Ser locus es más divertido si cabe, porque al principio es casi imposible acercarse a los humanos, pero conforme pasan las rondas y acumulamos puntos, se nos permite elegir bichos mucho más agresivos, y ahí es donde empezamos a ganar terreno. No sé, en estos casos siempre habrá gente que eche de menos las hordas y gente que prefiera este modo supervivencia. A mí me parece una evolución natural, muy entretenida, a la que eso sí hay que echarle muchísimas horas. A nivel gráfico no vais a encontrar nada por encima de lo visto en Gears of War 3. Judgment está muy bien hecho, y cuesta mucho encontrar puntos débiles más allá de los decorados cerrados con recorridos marcados, pero bajo mi punto de vista no consigue alcanzar el grado de excelencia de la tercera entrega. El doblaje al castellano es correcto, algo forzado en ocasiones pero muy correcto, y la banda sonora sigue la línea de lo que habéis escuchado hasta ahora, sin llamar demasiado la atención. No se puede decir mucho más. Para dispararlo harían falta la baliza de fijación de tiro, los códigos de lanzamiento, activar personalmente el misil, y que el mando lo aprobara todo. Control, aquí Kilo, vamos a activar el misil de masa ligera y usarlo para matar al general Karn. ¿Alguna objeción? A mí me vale. Vamos cadete, vas a volver a la academia, es una orden. En resumen, Gears of War Judgment es la demostración de que siempre se puede sacar algo más de zumo de la misma naranja sin necesidad de cargarse las cosas. Son cuatro juegos ya en una misma consola, y los desarrolladores siguen encontrando ideas válidas para defender los dos campos más importantes, el mecánico y el argumental. Si has disfrutado con Gears of War antes, comprando Judgment no te vas a equivocar. Suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!